Con mucha jugada de gol, abierto, dida y vuelta, la inestabilidad defensiva de River, un River que psicológicamente, evidentemente, está en un momento en baja. Si Newers hubiera jugado la mitad de los partidos como jugador monumental, no estaría tan mal en la tabla de posiciones. Gran partido del equipo de Chocho Liop, con un Brian Sarmiento inspirado adentro y afuera de la cancha con paso a paso. En el estadio monumental, todos los ojos puestos en Bologna, elegido para ser el arquero titular de River por Gachardo. Con los aplausos, el nuevo arquero que recibe la banca también en la previa. Hay que tomar los tres por igual, ya tuvieron muchas posibilidades Lux y también Batalla, se lo merece Bologna. Lux y Batalla ya tuvieron su chance, ya está. Bologna hay que darle una oportunidad que demuestre. Y así arrancaba la historia, ya está la gente que se acercó, hasta millonarios para recibir al equipo de Gallardo. Fuerza negro por Zamora, fuerza Toto por el Toto Berizo, el aplauso de Gallardo en el banco. Monzo Pérez, buena onda con Liop, también Moncio Claro con todo el banco de Newers. San Román, surgido de las inferiores de River, se encuentra con viejos conocidos. Y Sarmiento saluda Gallardo, Moncho saluditos en la previa a la cancha señores. Barbosa, titular en la saga de River. La tercera es Borré. Nacho Escoco se lo ve claramente. Nacho Fernández como el enlace del equipo de Gallardo, que en 10 minutos arranca presionando. Y en arriba recupera la pelota. Nacho no en hueco, bomba. Por Cernic, le dice que no en la primera. River seguía recuperando el terreno rival. Y saliendo rápido con Poncio. Salina de afuera, claro, tiene buen remate. Pero de fondo, Gallardo se calienta, no es con Poncio. Los ojos colocaban a Santos Borré. Mientras tanto, ponietazo. La primera que probaban a Bologna, le respondía bien. Margero, un lugar de luxe. Y así estaba Mora. Mientras, los 44 héroes, no los olvidaremos, decía la bandera. De repente, tiro libre para River. Lo juegan rápido. Unido, lo duermen, pero sí. Vale todo. Peloto para el Pitti. Aquí ha desviado. Por eso, claro, se le van todos al humo al árbitro. Pero, ¿cómo puede ser? Pero Chocho, sí, piensa diferente. No juegan rápido. Hay que estar atentos. ¡No le den bola, no le den bola! ¡No le den bola, no le den bola! Sí, recaliente estaba el detalle de Newells. En parte con el árbitro, en parte con los suyos. Y de repente, se le abre la puerta a Nacho Fernández, que veloz y dice, toma la bomba de zurda. Debe ir a la cerquita del palo 23. Acá no hay banderas negras y la hinchada no se va, decían los de River. Y por tanto, ¿quién está contra Nacho? No llega ni Escoco tampoco, Borré. Y Gallardo ya empieza a sentir que no es un buen partido de River. Y encima, sale lesionado Enzo Pérez. Con una molestia, ahí atrás en el isquio. A veces toca mientras la gente lo van. Olé, olé, Enzo, Enzo que bajaba de la tribuna. Y acá, Nacho Escojo levanta la cabeza, recibe de Nacho Fernández. Sonto, Borré, Puzornik por uno, Puzornik por dos. El arquero de Newells, aparecía como la figura. Debe atención, porque a partir de la salida de Enzo Pérez y el ingreso de la cruz, no es un detalle menor, se empieza a partir el equipo de River. Y Newells empieza a tener todos estos espacios. ¡Sagnito mano a mano! Tremenda tajada de Bolonia, que lo aguanta perfecto. Me parece hasta adivinarle la intención de picarla. Y en el duelo mano a mano, se la queda el arquero de River, que recibe todos esos aplausos. La picaste bien, mérito del arquero. La leyó, metió un buen manotazo, mérito de Beto. Sí, sí, la verdad que es un buen arquero, por eso está acá en River. Y me la adivinó bien. Pero Newells empezaba a inquietar a River, por eso el fastidio de Gallardo, definitivamente no estaba contento con el andar de su equipo. Barbosa anticipa bien, tenía un buen primer tiempo, pero intenta un pase exigente. La pelota la recupera Newells. Barbosa va volviendo, pero el hueco está ahí. Está paradito Sarmiento, por eso recibe solo. Se va a salir, que es solo para definir. Un ladito del palo a la pelota del 10. No lo puede creer Leop. Newells perdonaba cuando tenía las chances. Por eso el fastidio del técnico leproso, que no entendía cómo ya Newells no ganaba el partido. Y sí, fíjense lo roto que estaba River. Newells recupera muchísimo espacio para llevarla con tiempo para pensar. La defensa en línea, el que rompe líneas era Sils. Y justito aparecía Bolonia para zafar. Vieron Amadeo, también batalla, también Andrade. Todos en el palco viendo el arranque del segundo tiempo, que era furioso por parte de Sarachi. Centro lado, el cabezazo de Nacho Scoco. Salvaba Posernic. Después también sobre Borré. Gallardo miraba con cara. Con situación. Mientras tanto, De la Cruz, que maneja, juega para Borré. Atento estaba Newells en paz. Pero cuando tenía bien, salía Nacho. Lo copartido, Palacios un poco de balance en el medio campo. Borré de arriba y atención al Chocho. ¿Quién es la marca de Borré? Decía el de Teleproso, recaliente 21. Y el que maniobra es Pitti. Nacho abajo de la suela, perfecto. Borré, impecable pase. Señores, colazo de River. Un macero para el equipo de Gallardo. De la mano del Pitti. En una espectacular jugada. Zona de tránsito, sí. Gran maniobra entre el 3 de arriba. Y la definición del 10. Para el 1 a 0. Pero claro, esto no le generaba nada. Un Gallardo que seguía. Un gesto de preocupación pese al 1 a 0. Y con 5 minutos después, recibe Brian Sarmiento del lateral. Centro en área. Cabezazo de Leal. Señores, 1 a 1 el partido en el Monumental. La preocupación de Gallardo. El festejo. Un moloco de Liop. Primer gol en la Superliga de visitante. Liop dice que eres agua, ¿no? Bueno, entonces me la tomo yo. Claro, primer gol de visitante. En todo el torneo. Para el equipo de Leproso. Leal que gana. Nada menos que ante Barbosa. La pintura del central. Palacios que prueba de afuera. Posernik seguía haciendo figura. Cabezazo de Maidana. Arriba del travesaño. River quería reaccionar. Contigo Gallardo que ya mostraba gestos de resignación. Y de repente, pelota perdida en el mediocampo. Maidana que no llega al cruce. Leal le gana a Montiel. Engancho a Bárbaro ante Bolonia. Y de atrás Montiel lo cruza. Penal. Dice el árbitro del partido en 33 minutos. Es amarilla solamente por la nueva regla. De un Gallardo que un miraba. Pestante. Yo sé que jamás que no era penal. Pero efectivamente vamos a ver que Montiel lo toca claramente en la pierna izquierda de Leal. Y la gran chance para Neubels. En los pies de Brian Sarmiento. Lo cruza perfecto. Gol de Neubels. 2 a 1 para la lepra. Que le daba vuelta nada menos que en el monumental. Bailecito de Sarmiento. Cerca de los suplentes de River. El estallido de un chacho de Leopaplino. Aprestando el brazo. Y celebrando con los suyos. Espectacular definición. Pregadita la red. Y miren a Brian Sarmiento. Se besa el escudo de Neubels. Lo muestra. Y lo mira Pinola que se tocaba ahí abajo. Mientras Leop volvió al banco. Brian se lo queda mirando a Pinola. Se lo llevan para adelante. Ahí estaba la imagen de un Brian Sarmiento. Que ya empieza a vivir el clásico rosarino. Dicen que el clásico de Rosario se empieza siempre a jugar una semana antes. En este caso empezó dos semanas antes. Sí. Yo conmigo empezó desde que llega Neubels. Así que lo único que yo quiero es ganarle a ellos. Se notó. Le digo por lo que pasó en el corner. A la cámara de paso a paso no se le escapa nada a Brian. Ni lo del baile, ni lo de Pinola. El gestito de él que también se notó. Sí, no sé qué querían. Si estás jugando en River. ¿Algo se habrá acordado de algún partido? Cuando juega con Manfield le gané. ¿Algún cruce? Siempre bailo así cuando hago el gol. Si él no jugó. Si no que vaya a jugar para los otros en la última fucha. Si no. Y qué tanto se hace. Bueno. Quizá quedó el cariño. Bueno, puede ser. Bueno, que vaya a jugar para ellos entonces. Picante el 10 de Neubels. A la cancha Auge con el 2 a 1 en lugar de Montiel. Fíjense a Poncio. Armando la línea de 4. Sí. Jugando como lateral por la derecha. Y en 39 minutos el saque de arcos de Pozornik. La juega el arca para Fertoli. Le gana a Poncio en velocidad. Le mete la cabeza. Diagonal para adentro. Y entre la salida de Bologna. Define para el 3 a 1. Partido liquidado en el Monumental. 40 minutos. Neubels. Se empezaba a llevar la victoria para Rosario. Con esta gran definición de Fertoli. Miren a Gallardo. Se quedaba duro mirando mientras. Del otro lado. Era todo felicidad. En el banco del Chocho Leop. Levantaba los brazos. Brian Sarmiento mojando a todos. Empezando un festejo. Coco buscaba a Alex Neubels. Una bomba de afuera. Pelota desviada. 4 vas a dar. Estoy mal del corazón. Y me das 4 minutos. Decía el Chocho. Cuando te dieron los 4 minutos. Lo miraste al guardón y dijiste. Me vas a matar. Te agarraste el corazón. Bueno. Veo que estás bien por lo menos. No. En ese aspecto ando muy bien. El otro día. Me operé. Y estoy muy bien del corazón. Excelente. El tema es que para qué. 4 con 3 estamos. Y siempre dan 3. Y así cerraba el partido. En casi 47 minutos. Un Brian Sarmiento. Muy activo. En el banco de Neubels. Agitando con todo. Atrás de León. Llegó el pitazo final. Partidazo de Neubels. De vuelta el resultado. Se llevó su primer triunfo de visitante. Caras largas en River. Un final opaco. Tengo que decir lo que vi. Lo que vi fue un equipo sin respuestas futbolísticas. Después están las respuestas mentales. No las respuestas psicológicas. Desde hace 3 semanas estamos involucrados. Y creíamos pensar que habíamos cortado la racha de esa negatividad. Que fue el día miércoles. Hoy volvimos a dar un paso para atrás. Fue una alegría enorme. Porque tuvimos la vocación más clara del primer tiempo. En mis pies. Y no la pude meter. Cuando nos meten el gol me quería morir. Y bueno. Después pude meterle el centro de Leal. Y meterle el gol de penal. Que sirvió para abrir el partido. Y bueno. Cuando lo liquidamos yo estaba afuera. Empecé a tirar agua para todos lados. Tenía una gana que termine ya. De los últimos tiempos. El partido a lo mejor que no. No lo supimos ni tener carácter. Ni enfrentarlos con situaciones. Pero por ahí el primer tiempo ya se había partido el partido. La verdad que no. Sensaciones muy malas. Tenemos una final por delante. Tenemos que llegar bien a esa final. Porque es el objetivo que nos queda del año. Y tenemos que tratar de ganar esa final. Para terminar el año con una alegría. Y tenemos que enfocarnos en eso. Hay una situación del partido que quizás cambia el trámite. Y es la salida de Enzo Pérez. Ingresa de la Cruz. Es un cambio. La verdad que Gallardo siendo local. Con River manejando el partido. Teniendo que ganar. Puede ser lógico. Pero a vos te vino un poco bien esa modificación. Te rompió un poco la mitad de la cancha. Te empezó a generar espacio. A partir de los 20 minutos más allá que puede ser una posibilidad que ingresó de la Cruz. También cuando comenzamos a hacer 4 o 5 toques seguidos. Y utilizar esos carriles que picaban en el lugar preciso Sarmiento. O la diagonal de Torre. O Leal. Ahí Figueroa a conducir. Ahí empezamos a ser peligrosos. De hecho tuvimos dos o tres situaciones muy claras. Y mucha aproximación. Realmente podemos decir que no terminamos bien como venimos. Hoy la sensación es mala. La verdad el vestuario es una sensación de que bueno. De no entender el por qué. Sabiendo los errores. De no tener reacción en ese sentido. Y después nos brinda este semestre de tener una final. Que muy poco la pueden jugar. Así que hay que darse cuenta de eso. Esta camiseta es muy grande. Tiene mucho prestigio. Y no podemos quedarnos con lo que ya se ha logrado. Lo que se logró ya se logró. O sea, ahora hay que seguir adelante. Hay que mirar para adelante. Hay nuevos desafíos. Hay nuevos jugadores. Hay que involucrarse de otra manera. Porque esta gente merece... La gente que nos acompaña merece que los jugadores se brinden de la manera más sentida. Y esa es mi responsabilidad. O, ya.